Música Cordial saludo, mi nombre es Javier Julio Bejarano, un ciudadano comprometido con Cartagena. Esta semana ha habido un tema que ha sido bastante discutido en redes sociales y es el tema del drama que viven las familias, que son dueñas, de restaurantes Granches Marino. Son productos de que tienen un conflicto por el tema de los terrenos y de la concesión que construye el viaducto. Pues bien, yo tuve la oportunidad de conocer el drama de primera mano y ustedes fueron testigos de que acá se publicó un video donde la familia dueña del negocio y los trabajadores expresaban, digamos, su inconformidad y sus miedos acorde a lo que viene sucediendo con el proyecto y lo que le espera al futuro de este restaurante. Pues muchos de los amigos en redes sociales me comentaron que el informe o el video estaba un poco incompleto porque solamente se estaba mostrando la visión de la familia que sería bueno que yo me contactara también con la concesión para que ellos dieran su versión de la historia. Pues bien, tuve la oportunidad de que ellos me contactaran, me contactó una profesional técnica, no digo su nombre para proteger todo el tema de su identidad y me puso en una videollamada con todas las personas o pues creo yo con todas las directivas de la concesión, dijeron que ellos querían explicarme algunas cosas le dije que yo había documentado el tema y que sé que ellos tienen unas explicaciones también y le dije que me parecía maravilloso que pudiésemos tener un espacio donde ellos tuviesen la oportunidad a través también de este medio de dar su versión de los hechos. Bueno, lastimosamente la concesión costera Cartagena Barranquilla Sá me dijo que ellos no deseaban aparecer en un video dando explicaciones porque no era su manera de comunicarse con la comunidad y eso es una lástima pues porque realmente lo que yo hago a través de mi trabajo y mi liderazgo es poder mostrar los diferentes casos, ayudar a la comunidad, pero lo que más me interesa es que se conozca la verdad. Yo, pues lo que vienen siguiendo mi trabajo saben que realmente voy a las comunidades, visito a las comunidades y trato en la medida de lo posible ayudar, pero pues en este caso lastimosamente no ha sido posible hasta el momento que la concesión a través también de este medio pues den su visión de lo que ha sucedido. Entonces quiero que quede bien claro dos cosas. La primera es que efectivamente yo no tengo ninguna relación con el restaurante Grand Chef Marino. La gente se comunica conmigo a través del trabajo social y a través del trabajo de liderazgo que estoy haciendo y yo soy abogado, ingeniero de sistema, hago un análisis con un equipo de trabajo de los casos y realmente cuando sentimos que el caso tiene un asidero jurídico, un asidero legal y es un caso que está acorde, pues que puede tener vía, que no se están afectando derechos fundamentales decidimos documentarlos para que la ciudad conozca de estos casos. Entonces no tengo ninguna relación con el Chef Marino. Y lo otro que es bien importante y quiero resaltar es que no estoy en contra del proyecto, no estoy en contra de la concesión. De hecho creo que es un proyecto súper interesantísimo para la ciudad. La ciudad necesita muchísimo más de estos proyectos, pero lo que sí pues me gusta es que durante todos estos procesos y todos los procesos que se hagan en la ciudad pues se garanticen los derechos de todas las partes. Y por eso tomé la decisión en su momento de hacer la publicación de ese primer video. Entonces la invitación está abierta a la concesión costera Cartagena Barranquilla SAS. Tienen este canal abierto para que ustedes puedan mostrar su versión de la historia. Así que quedo atento al llamado y pues quiero reiterarle una vez más a la comunidad que efectivamente pueden contar con este servidor. Por favor, ayúdame compartiendo este video. Ayúdame dándole me gusta a mi página si quieres seguir conociendo este tipo de casos. Y espero sencillamente que nos encontremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!